Música 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 Amén. 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 Ustedes ya saben que esta es la escala de C. Quiere decir que esta es la familia, ¿ok? Esta es la familia de C o Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Entonces, cada uno se les tiene que dar un número. Y si comienza con el C, pues, le vamos a dar, obviamente, este va a ser el número 1. Y el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, algo que ustedes tienen que memorizarse es que en cada escala, los números 1, 4 y 5, ¿ok? Cada una de ellas tiene su propio acorde. El acorde de C va a ser el acorde de C mayor, que es este. Ustedes ya lo saben, ¿ok? En la escala del 4, 1, 2, 3, 4, perdón, no la escala, el acorde del 4 es 1, 2, 3, 4. Sería este, ¿ok? Y el acorde de la G viene siendo este, ¿ok? So, es el 1, 4 y 5. So, el acorde del 1 es el acorde del 4, el acorde del 5. ¿Qué tienen estas tres en común? Que estas tres son mayores y no menores. Siempre, la nota del 1, del 4 y del 5 siempre van a ser mayores en la escala de la C. Siempre el 1, 4 y 5. Quiere decir que las demás notas que vienen siendo 2, 3, 6 y 7 son menores. ¿Ok? So, si ustedes se acuerdan que siempre el 1, 4 y 5 siempre tienen un acorde D mayor. Entonces, cuando usted mira ese número en la parte derecha, si es un 1, un 4 y un 5, usted siempre va a saber que siempre va a ser un mayor. Ahora, si usted mira un 2, 3, 6 y 7, usted va a tocar el acorde de esa nota, pero en menor. Si estamos en el 2, que viene siendo D, va a ser D menor. So, este es el mayor, pero va a tocar el mayor, menor, perdón, si estamos en la escala de la C. Después, el 3, viene siendo este. Y no vamos a tocar el mayor, sino el menor, siempre. Después el 6, el menor, siempre. Y el 7, pues, es disminuida y es una raíz de una menor también. ¿Ok? So, este es como se toca la 7. Y el 8, viene siendo lo mismo que el 1, porque viene siendo la octava. ¿Ok? So, ahora que ustedes saben si tocar el mayor o el menor, ahora vamos a tocarlo conforme mirando a las letras que están en la parte derecha. So, si comenzamos a quiero levantar mis manos, sabemos que es el 6. So, si usted se va a la escala del C, se va al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el 6, ya sabemos que el 6 es una de las notas que se tiene que tocar en menor. So, toque la menor en la 6. So, sabemos que la primera nota en la recibe toda la gloria por Julio Melgar es A menor. Quiero levantar. ¿Ok? No es así. Quiero levantar. No. Es quiero levantar. ¿Ok? So, es el 6. Después se va al 4. Quiero levantar. Y el 4 es 1, 2, 3 y 4. Si usted recuerda, el 1, 4 y el 5 son los mayores de la escala de C. So, se va al 4 y toca el mayor. Que viene siendo esa. Es F mayor. Otra vez. Quiero levantar a ti mis manos. Después el 1, que viene siendo mayor. Maravilloso Jesús. Milagroso, que también viene siendo mayor. Milagroso Señor. ¿Ok? Después otra vez al 6. Se repite. Llené este lugar con tu presencia. Has descender tu poder de los que estamos aquí. Ok. Este tiene que ser un 6. Perdón, un 5. Disculpen. Oh, también puede ser un 7. Ok. Ok. Un 7. Pero lo vamos a cambiar para... Ok. Ya estuvo. Ok. So. Ya en el bridge o en el puente. Creo en ti. Es el 6, 5 y 4. Acuérdense que el 5 y el 4 son mayores y el 6 es menor. Ok. So, el 6. Creo en ti. Mayor. Jesús. Mayor. De lo que harás... Se repite. Menor. Mayor. En mí. En mí. Lo que harás en mí. En mí. En mí. Ok. So. Ahí estamos tocando este cántico en la escala del C. Ahora vamos a entrar al coro. Recibe toda la gloria. Viene siendo el mismo círculo que estamos haciendo en el principio. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Mayor. 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 Y si tú quieres regresar a la primera estrofa, puedes continuar con el 6. que viene siendo menor ahora la razón por la cual que les había explicado que les iba a explicar que la razón por la cual ustedes miran un número en la parte derecha es porque así podemos tocar este mismo cántico en otra escala o en otro tono ok, eso sí si la queremos subir subiremos al C C sostenida C sostenida podemos cantar el mismo cántico si sabemos la escala la escala de C sostenida es la siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora esos mismos números que usted ve allí los va a aplicar a esta escala y se acuerda que el 1, el 4 1, 2, 3, 4 1 y el 4 y el 5 son mayores y los demás son menores ok so ya podemos cantar el de quiero levantar mis manos en la escala de C sostenida mayor ok, C sostenida so comenzamos en el 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 so este es menor ok, so comenzamos a cantar quiero levantar a ti 4 Dios, maravilloso Jesús milagroso Señor en este lugar de tu felicidad en tu poder todos los bravos aquí en ti Jesús en tu vida Jesús si entramos al recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria y ya la estamos cantando en C sostenida ahora, si la persona que está cantando la quiere cantar en D o en D entonces usted se tiene que aprender la escala de D y la escala de D es, empezamos aquí D, esta es la escala si usted la quiere tocar así toque con el dedo pulgar comenzando y después aquí el pulgar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aplicando las mismas teorías de que el 1 4 y 5 son mayores y las demás son menores comenzamos en quiero levantar mis manos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esa tiene que ser en menor tocamos B menor ya vamos entendiendo ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si cantamos recibe toda la gloria si cantamos recibe toda la gloria y así la puede tocar en la D aplicamos lo mismo con D sostenida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esa es la escala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok eso comenzamos vamos al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 esa es donde vamos a comenzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estamos en D ahora como usted nota se está poniendo alta eso no voy a poder cantar recibe toda la gloria y así la escala y así la escala y así la escala le damos a E E o Mi ok esa es E esta es la escala de E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aplicamos las mismas reglas comenzamos en el 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 viene siendo C sostenida menor quiero levantarte a su mano la ac 그래도 los chiste en el 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 recibe toda la gloria ya usted sabe recibe ahora nos vamos a F esta es la escala de F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 4 y 5 son mayores los demás son menores vamos a encontrar el 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este momento voy a hacer unos pocos de cambios rapidito para controlar aquí que sería un solo color ahora sí estamos bien estamos en D menor perdón D menor que viene siendo el 6 en la escala del F que viene siendo el 6 en la escala del F 6, 5, 4, 1 5, 6, 4, 1 5, 6, 4, 1 ok, F ahora estamos en F sostenida ok, F sharp F sostenida o Fa sostenida vamos a 6 en la escala perdón es 1, 2, 3, 4 perdón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora vamos a G esta es la escala de G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el 6 está aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabemos que es menor podemos comenzar a tocarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 1, 2, 4, 7, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 y ahora vamos a ir a la o a la escala del la o a es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 el 6 viene siendo menor vamos a comenzar aquí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Creo en ti, Jesús, me ganaste en mí, en mí. Vamos a ir a dos más que faltan, es el A sostenido y la escala es la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Quiero levantar a ti. Perdón, me olvido dónde estábamos. Recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos aquí. Perdón. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. la escala de B es 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la razón que lo estoy repitiendo es para que usted se acostumbre a las escalas, vamos a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es menor Quiero levantarte su alma, Dios, Jesús Que eso ahora vamos a terminar cantándola en 2 Quiero levantarte su alma, Dios, Jesús Que eso entonces no de las escalas, vamos a Sichel Dios te bendiga y Dios te guarde Si tienes un comentario o una pregunta Por favor déjalo en los comentarios de abajo Dios te bendiga y suscríbete Este es el tutorial de Latin Pianus Dios te bendiga y Dios te guarde